Foto subida por Telma Fardín a su cuenta de Instagram el día 11 de julio de 2019. Como podemos observar en esta imagen notamos claramente que no se trata de la misma Telma. Recordemos que fue acusada por artistas de la fotografía, de fraguar las imágenes mediante edición para luego subirlas a su cuenta de Instagram como de su propia autoría. Acá podemos ver al autor de la imagen, se trata de Theo Gosselin. En esta reseña sobre este fotógrafo se muestra la imagen original, a la cual Telma extrajo aprovechando que en la imagen no se ve la cara por completo, pero si, la similitud con su cabello. Al momento de esta captura esta imagen recaudó 22.271 likes. También vemos que en esta imagen se hicieron comentarios de algunos usuarios. Esta imagen en la actualidad se encuentra borrada por la misma Telma, de la misma forma que también eliminó las fotos que le fueran reclamadas, así como también borró una imagen que tenía junto a su hermana y en la cual se la veía compartiendo un tatuaje entre ellas, esta imagen fue borrada al mismo tiempo que se dio a conocer el audio de la hermana Carla Lescano, a lo cual Fardín salió en los medios a decir que no tenía relación alguna con esta. ¡Gracias! ¡Gracias!